Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento. Venezuela alza la voz. El tremendo vaporón nos ha metido esa gente, una escuera de delincuentes que no le importa un domino, el pueblo ni su destino, pero se acabó el jueguito porque en menos de un ratico. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea.